Sí, fue quizá una decisión muy sabia en los momentos en que se descubre que hubo un sabotaje en los equipos electrónicos de la Junta Central Electoral. Indudablemente ha sido un duro golpe para los candidatos de todos los partidos que intervinieron en las aspiraciones políticas, ya que esos cargos costaron dinero a cada uno, no importa el partido que fuera, y esto es lo que hace que debilita un poquito la institucionalidad de la Junta Central Electoral y también la institucionalidad de todo el proceso en República Dominicana. Mira, la celebración de las próximas elecciones ya eso lo determinará indudablemente la ley. La ley dice que en menos de 30 días debe ser celebrada nueva vez las elecciones municipales, puesto que a partir de ahí comienzan las presidenciales y las congresuales. Sin embargo, cualquier tipo de consenso que haya con todos los partidos políticos deben determinarlo porque eso es parte de lo que es fortalecer nueva vez y darle mayor credibilidad a la Junta en estos momentos y así la democracia vuelve nuevamente a tener otro pilar, otra fuerza, otro apoyo por parte de los partidos. El Partido de la Liberación Dominicana está abierto, indudablemente, como así lo expresó nuestro comité político y sobre todo el presidente del partido en estos momentos, que es Temito Clementá, puesto que el gran interés es la paz y la tranquilidad y además que se persiga realmente lo que hicieron en sabotaje, que se determine quiénes lo hicieron y que se demuestre y, por supuesto, sean sometidos a la justicia porque se trata más bien de un crimen político. Indudablemente, antes de hacer un llamado al pueblo, quisiera referirme a la importancia que tienen estas elecciones y nosotros saber que en estos momentos nuestras elecciones a nivel nacional estaban ganadas por muchos, yo te diría, puesto que la plataforma que nosotros tenemos es la que nos indicaba a nosotros la cantidad de personas ya que habían votado, la cantidad de personas nuestras y nosotros llevábamos más de un 67% a nuestro favor. Aquí en Puerto Plata, por ejemplo, la restricción la teníamos determinada en el municipio Cabecera, ya Walter Musa estaba prácticamente ganado con más de un 67%, lo que nos garantizaba a nosotros una seguridad porque año por año o elecciones por elecciones nosotros hemos tenido la seguridad siguiendo nuestra plataforma donde nosotros tenemos nuestros miembros, nuestros simpatizantes, nuestros amigos que sabemos que van a votar por el Partido de la Liberación Dominicana y que sabemos que realmente votan en nuestro municipio. Así mismito, estaban determinados de los demás municipios y nosotros llevábamos una gran ventaja. Todo parece ser que sí, que hubo un boicot ya un poquito predeterminado, que ya se sabía lo que venía y quisieron no contar los votos. De todas maneras, nosotros sí creo que vamos a apoyar en todo lo que el Comité Político insista en que debemos perseguir y determinar quiénes fueron los responsables de este sabotaje. Nosotros sabemos que después de la subvención que hubo, muy desnudablemente lo único que tenemos que tener es la continuación. Hoy comenzamos nosotros a trabajar, nosotros estamos dispuestos a que mañana, pasado, cuando sea, se hagan nuevas elecciones y estamos dispuestos a ganar. No importa, no importa cómo sean, si electrónica, no electrónica, con los papeles, como quieran. Nosotros vamos a seguir trabajando para ganar realmente todos los municipios de esta provincia y así lo haremos y nosotros vamos a lograr indudablemente el éxito de una forma en que nosotros sabemos cómo se hace. Nosotros estamos organizados con un grandísimo activismo. Es el partido indudablemente que más dirigentes tiene y nosotros somos capaces de hacer un trabajo de un día para otro.